Aseguran, Kim Kardashian está hirviendo de celos después de ver que Kylie Jenner lució un vestido mejor que ella. Si has estado al tanto de las redes sociales, probablemente ya habrás escuchado que hace unos días Kylie Jenner hizo una muy impactante aparición durante la Semana de la Moda de París, en la que se le vio usando un vestido bastante similar a uno de los looks más famosos de Kim Kardashian. Como breve recordatorio, por si te lo perdiste, el pasado jueves Kylie hizo su arribo a la Embajada de Italia ubicada en París para presenciar el show de la casa de modas Schiaparelli, luciendo un impresionante vestido ceñido y brillante de color blanco con pedrería que mostraba un montón de escote y que poseía un gran corte en forma de ojo de cerradura en la parte delantera debajo de su pecho, el cual hacía ver su silueta tan curvilínea que incluso algunos llegaron a sugerir que ella se había puesto postizos en el área de las caderas para marcar aún más su cuerpo de reloj de arena. No obstante, la impresionante imagen que le proporcionó a la estrella de la telerrealidad no fue la única razón por la que la pieza se hizo blanco de comentarios. Resulta que a muchos la prenda de Kylie les pareció sumamente parecida al famoso vestido Happy Birthday Mr. President de Marilyn Monroe que como sabes es el look que Kim Kardashian utilizó en la Met Gala 2022, lo que llevó a estos a señalar que como su hermana mayor, la fundadora de Kylie Cosmetics había querido tener su propio momento Marilyn Monroe, pero no solo eso, y es que tras notar las similitudes de ambas piezas, los fans no pudieron evitar hacer comparaciones, señalando que sin duda Kylie era quien había lucido el estilo mucho mejor. Kylie debería haber sido quien usara el vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala, tuiteó una persona. Esto fue más Marilyn de lo que Kim jamás podría dar, escribió otra. Este es el vestido de Marilyn Monroe, Kylie luce tan hermosa, señaló un tercero, y como estos, otra lluvia de internautas más hicieron afirmaciones parecidas. El asunto es que, aunque ninguna de las dos famosas se ha manifestado sobre las similitudes de sus prendas, tras esta avalancha de comentarios positivos hacia Kylie, la gente está asegurando que Kim debe encontrarse loca de celos de su hermana. Luego de que en un foro de las Kardashian, alguien compartiera una captura de pantalla de un comentario que decía, Kylie se parece más a Marilyn Monroe con este vestido que Kim con el verdadero vestido de Marilyn. En oleada, la gente comenzó a comentar cosas como, tras ver como Kylie está siendo comparada con Marilyn Monroe, Kim debe estar que arde. Estoy segura de que Kim se ha enfadado con Kylie, ella será sutil al respecto, pero en algún momento, sin duda, se lo sacará en la cara. Kim no tolera la competencia, y menos si viene de sus hermanas, seguramente debe estar retorciéndose por dentro. Curiosamente, estos señalamientos llegan justo cuando la fundadora de Skims está siendo muy criticada por supuestamente tratar de eclipsar la atención que Kendall Jenner está recibiendo tras haber confirmado su relación con Bad Bunny en una nueva campaña para Gucci. Esto al posar con un diminuto bikini de la misma casa de moda que ha dado mucho de qué hablar. Como siempre, cuéntanos, ¿crees que como dicen, Kim se encuentre furiosa con Kylie porque no soporta que ella haya eclipsado su momento Marilyn Monroe? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.